Música Barco 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 FemNA no sé por qué no se puede ir a nadie no hay otro lado se larga de acá, se duele a la derecha va a haber una huella pero desde 3 salidas se puede tomar con la guía y en el regreso por el lado derecho puede haber dos vueltas el circuito de 25 kilómetros la obligación primero se va a pasar por la manga y a uno y tranquilo se define la carrera antes, no la manga y le vamos a pedir con la acción que el tema no es por el viento porque se doblan pedimos, si le gritamos por saber que nos canten el número vamos a escucharnos un poquito ahí Fernando, para que hay algo más para hablar dando felicitaciones cuando hicimos en todos los cruces y donde no estamos dirigidos está la flecha la flecha que va a indicar y la derecha a la izquierda dos vueltas todo lo que es competitiva Pío, ¿estás ahí adelante? Pío 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!